La DH, siempre activa, en el Jonas, haciendo un par de letras hermano, para no quedarse loco en el cuarto, haciendo un par de letras que me llenan, haciendo un par de letras que siempre están en mi cabeza, haciendo un par de letras para la gente que siempre me escucha, a la gente que siempre expresa, ya tu sabes, una historia donde la gloria es la meta, y no llegar a la meta es como no hacer historia, y si piensas que la gloria es una pistola y no la libreta, seguro que tu vida es mucho mas corta que una historieta, una historia donde la gloria es la meta, y no llegar a la meta es como no hacer historia, y si piensas que la gloria es una pistola y no la libreta, pues seguro que tu vida es mucho mas corta que una historieta, ya me decías que nuestro amor era como el viento, que no se ve pero se siente, y lo único que siento es dolor por dentro, pa que sientas lo que siento, seguramente nunca llegan a estos sentimientos, seguramente se quedan cortos para pensar lo que pienso un saludo pa la familia y los que llevo dentro